La samba para hacer samba Si la baila el corazón Y es samba de luna y rancho Si la baila el corazón Si yo tuviera un amor Ay, que samba cantaría Con magia de medianoche Con lujos de mediodía Con magia de medianoche Con lujos de mediodía Desde la hondura del monte El bombo llamando está Y el corazón suspirando Y el canto se va y se va Y el corazón suspirando Y el canto se va y se va Para cantar lo que siento Yo no preciso la voz Me escondo guitarra adentro Y allí converso con Dios Me escondo guitarra adentro Y allí converso con Dios Apenita cieguita La guitarra del pobre Buscando coplas de plata Y hallando coplas de cobre Buscando coplas de plata Y hallando coplas de cobre Desde la hondura del monte Desde la hondura del monte El bombo llamando está Y el corazón suspirando Y el canto se va y se va Y el corazón suspirando Y el corazón suspirando Y el canto se va y se va ¡Gracias!